¿Se va a pasar? 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 ¿Se va? ¿Se va a pasar? El venido que llevaba era de Radio del Cubre ¿Se va a pasar? ¿Se va a pasar? ¿Cuánto tienes que cumplir tu grito de mi vida? ¿Qué volar tengo que ver con vecinas a pasar? ¿Qué volar tengo que ver con vecinas a pasar? ¿Qué volar tengo que ver con vecinas a pasar? Yo no me quisiera ir hasta el día de mamá. Si no te pongas en pedida, a ver que siempre se cantó. Y aquí no te cantes más, ni más vamos a hacer dos. Si no vais a dar, podemos hacerse de robar. Que somos muchachos nuevos, tenemos mucho que andar.